Bueno, esto ya explica cómo es mi saque. Hay dos tipos de saque, ¿vale? Es el saque de revés o el saque de derecha. Lo hacéis. El saque de revés... Uy, me va a ser complicada. Bueno, mira, se me escucha. El saque de revés, mira, se me escucha. Ponemos la raqueta adelante, efectivamente. Tú en este caso, como eres diestra, pones la pierna derecha adelante. Eso es. Vale. Voy a intentar hacerlo para la derecha. A ver qué tal se me da. El volante lo pondríamos delante, efectivamente. La raqueta la estaríamos hacia atrás y de aquí, hacia adelante. Adelante. ¡Eh, eh! Muy bien. Oye, esta mía, la pieza de revés, muy bien, eh. Muchísimas gracias. Voy a hacer con mi izquierda, que se me da mejor. Sí, sí. Entonces, raqueta adelante. Eso es. Volante adelante. Vale. Raqueta hacia atrás y hacia adelante. ¡Eh! 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 Muy bien, muy bien. ¿Qué se hace? Lo tengo bastante. Yo creo. Yo creo que voy a hacer el... Puede ser que lo ha complicado y a darle. ¿No vamos? Ya, es que sabes que me da miedo, porque eso, yo entiendo que hacer esto no te pasa, pero creo que no he visto cosa más humillante que que venga así y no le diga de... Efectivamente. Yo he... Bueno, otro dato importante es que el badminton es el deporte más rápido de raqueta. No sé si lo sabía, que llega a alcanzar casi los 500 km por hora. Ostras, no lo sabía. 495 km por hora es el récord. Para que la gente lo diga que es la pelotita que va de la bala. Sí, bueno, claro. ¿De eso nada? Si la tiro yo sí, pero yo he visto... ¿Me pongo yo en el otro lado? No, me pongo yo en el otro lado. Venga, me pongo yo aquí. A ver, vamos a... Eh, tranquilos. Ya sé que tengo que ir a mi, ¿vale? Vale. A ver, ¿dónde me pongo para no taparos? ¿Ahí? Es que voy a duerme muy rápido, eh, que estoy de partida. Vale, vale. La quita es pequeña, eh. Ya, ya, vale. A ver, mira, con el saque. Raqueta adelante. Vale, voy. Eso es, y hacia atrás. Te la mando. Venga. Como se diga. Vale. Voy. Muy bien. Venga, arriba. Eh, eh, eh. Eh, eh. Estoy muy nerviosa. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Ay, le he dado. Oye, se me da increíble, eh. Sí, sí, sí. Ay, ay, cuida. Casi le doy la mano a la persona. Eh, muy bien, muy bien, eh. Madre mía, oye, eh, bastante bien, eh. No, no, muy bien, muy bien. Venga, va. Ay. Muy bien. A ver, por arriba. Ahí, ahí. Tú dale despacio, no te canses, eh. Oye, eh, bastante bien. No te creíble. Ay. Ya. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está, sea.